Para el día de hoy, la versión es similar, tenemos una disponibilidad prevista de 2.637 y 2.640 mW. En el día de hoy estamos estimando ya que la demanda máxima va a crecer respecto a la dañez, ya las temperaturas tienden a incrementarse un poco y la demanda debe también tener la tendencia al incremento y estamos estimando que va a haber un déficit de 3 mW, eso quiere decir que la afectación es aproximadamente 70 mW a la que tuvimos el día de hoy porque la disponibilidad y la demanda están muy similares, se incorporaron, tenemos estimado la incorporación de unidades generadoras, se incorporaron unidades 5 de octubre, debe incorporarse la unidad 3 de la termoeléctrica de rente, que eso es lo que va a hacer que con el incremento de la demanda rápidamente sea igual la disponibilidad que la demanda con independencia de que la demanda debe tener un crecimiento respecto al día de hoy porque también se van a incorporar capacidades de generación de acuerdo a lo que tenemos previsto. Y en esa condición lo que tenemos pronosticado es una afectación aproximadamente en el orden de los 70 mW, igual que el día de ayer, la afectación nunca sería superior a una hora, como ha ocurrido en los últimos días que se ha afectado el servicio eléctrico, que la afectación en todos los días del tema de dinero no ha superado la hora y eso es lo que estamos investigando para el día de hoy, de mantenerse las condiciones que tenemos previstas, que la afectación sea 70 mW y la afectación no llegue a una hora.